Cuando vos lo veías que él por ahí, una noticia, quería conectarse con ese que estaba viviendo un mal momento. Una noticia de... Una noticia que, no sé, una falta, una silla, una cama especial. En esas cosas que él veía que no podían llegar, Guille, trata de llamar a ver qué podemos hacer. Y lo hacíamos en silencio, en silencio. Total, en silencio. Y yo creo que aprendí de él a hacer las cosas así, en silencio. Parece tener un valor doble, ¿no? En estos tiempos, en estos tiempos, digo, tantos años para atrás, ¿no? Un valor doble, hacer el bien. Así, en silencio. Bueno, hacer el bien por hacer el bien. Porque, en definitiva, cuando alguien está haciendo el bien, pero todo el tiempo te cuenta que hace el bien, uno dice, bueno, pero este se está haciendo bien a sí mismo, porque se está promocionando. Y no se encuentra mucho así, gente que haga el bien. Claro, es cierto, si no lo dice, uno no se entera. Este, pero tiene más valor. No sé, todos los que parecen o dicen que se portan bien, lo cuentan en todos lados, ¿eh? O sea, y lo repiten, dicen, mirá, estamos haciendo, y estamos, ¿viste? Y, obviamente, todos estamos pensando en los políticos, que es mamita, ¿eh? No paran de mandarse macana, pero ellos, supuestamente, dan la vida por los demás. Todos los políticos, supuestamente, trabajan para todos nosotros, y dicen unas cosas que, bueno. Que puede ser, puede ser que sea así en algunos casos. Pero después también hay en la familia, entre amigos, gente que, viste, vos decís, hace y no dice, no dice tanto, no declama, ¿eh? Sí, tal cual. Tengo, o sea, una contradicción, porque me da muchas ganas de saber, de gente que hace cosas, este, sin decirlas. Pero, claro, para eso se necesita que las diga. Claro. A veces son los protagonistas los que no quieren que se diga. Es muy loca la vida en eso, ¿no? Nancy, Nancy, vení, porque estabas mirando, Nancy. Nancy tiene pinta de hacer cosas, de hacer el bien sin decirlo tanto. No sé por qué, siempre tiene una buena actitud. Sí. Sí. Tiene cara, esa cara. Buen día, Nancy. Hola, buen día, ¿cómo estás? Nancy, porque vos estabas mirando recién, te frenaste, te estabas limpiando y vi que te frenaste cuando estábamos hablando de esto. Sí. A escuchar. ¿Vos sos así de hacer cosas? Sí, este, me gusta ayudar a la gente, me gusta colaborar. No sé, es algo que me nace. Total. Con cualquier persona. Veo a una persona en la calle que no puede caminar y no puedo pasar al lado, sino tomarla de la mano, preguntarle si lo puedo ayudar. Todas esas cositas que son nada. Y lo más reciente, bueno, reciente no, antes de la pandemia, es algo, como dices tú, que se hace, no se dice. Y, pero, me quedó todavía como que quisiera hacerlo nuevamente, es la recolección de medicinas. ¿Cómo es eso? ¿Sabes que en Venezuela, por el problema que tenemos, las medicinas, no hay medicinas, no se consiguen, ni un paracetamol, que te cuesta un dineral, un diclofenac, que son cosas sencillas que consigues tú en la farmacia, compras y nada. Y para nosotros, los venezolanos, es difícil y es costoso. Entonces, allá en Venezuela, todavía no, formo parte de una organización, una ONG que se llama Guayanesa, hormiguitas de Guayana. Hormiguitas, porque estamos en el mundo, los venezolanos, y allí es una red como recolecta medicinas y lo enviamos a Venezuela. Y eso lo hacía yo en Argentina con otra amiga. Y aquí en la radio, a algunos les pedí medicinas, así sean vencidas, y entonces por blister, yo los cortaba por blister para que no pesara tanto, los sacaba de las cajas, organizaba, por ejemplo, paracetamol, o meprasol, cosas así.